La construcción de edificios públicos para albergar los poderes del Estado fue una constante en el mundo occidental a principios del siglo XX. En este contexto, Santa Fe fue una de las primeras provincias argentinas en construir su Palacio Legislativo, situación fuertemente vinculada al papel clave que le tocó jugar a nuestra provincia en la organización institucional del país. La construcción responde en su criterio y características al esquema tipológico básico del Edificio Legislativo de Sistema Bicameral, con las dos cámaras ubicadas sobre un eje secundario en cruz, con el eje principal de simetría que enlaza el espacio de la plaza con el pórtico, un escueto nártex y la sala de pasos perdidos. De planteo absolutamente simétrico, la arquitectura se organiza a partir de un cuerpo central que pivota en torno a la sala, con los recintos de ambas cámaras a cada uno de sus lados. Del cuerpo principal se desprenden sendas a las laterales, que abrazan al espacio inmediato de la plaza. En dichas salas se ubican tiras de oficinas a un solo frente. Sin lugar a dudas, los ámbitos de mayor relevancia están constituidos por las dos salas de sesiones, con un rico tratamiento ornamental y materiales suntuosos, así como la sala de pasos perdidos, con sus espléndidos vitró. El hall de ingreso habitualmente se utiliza como espacio para muestras de artes y otros eventos culturales. El hall de ingreso habitualmente se utiliza como espacio para muestras de artes de artes